y ella salió volando y después volví para atrás. ¿Ella por dónde venía? Creo que ella venía por Pellegrini y el auto también. ¿Qué pasó? ¿No la vio la persona del auto? No sabían, no podría decir nada. ¿Ella venía andando sola? Sí, sola andando. Voló, voló ella en el aire, pero muy alto, yo me asusté, vos no sabés, y después, hasta que venía del auto, sentí el golpe. Señora, pero ¿y el auto por dónde venía? El auto doblaba, doblaba Calaprida, es la señora mayoreza, me parece que. Claro, ¿y la chica de la bici por dónde venía? Por la senda de bicicleta, iba a su casa, vive creo que en la otra cuadra. ¿Y la persona del auto no la vio cuando dobló? No, y se ve que no.